Breves del espectáculo. Ángel Aguilar al fin explica cómo logró Christian Nodal grabar con ella el tema Dime Cómo Quieres. Hola, les comento que Ángel Aguilar estuvo en el centro de rumores sobre un supuesto romance con Christian Nodal, lo cual la joven cantante desmintió, asegurando que entre ellos solo hay una excelente amistad, lo que los llevó a colaborar en Dime Cómo Quieres. La linda joven reveló cómo se dio su exitosa colaboración, la cual se ha convertido en un hit viral en redes sociales. Christian Nodal y Ángel Aguilar fueron nominados a Video Favorito por el video de Dime Cómo Quieres en los Latin American Music Awards 2021 de Telemundo. La cantante comentó cómo se dio esa colaboración. Chris y yo habíamos trabajado juntos en la gira Jaripeo Sin Fronteras. Mi padre lo invitó a abrir el concierto para nosotros. Nos conocemos desde hace cuatro o cinco años, así que fue una experiencia genuina. Un amigo pidiéndole a un amigo que grabe una canción. Le envió a mi padre la canción diciéndole que algo faltaba en su álbum y que él creía que ese algo era yo. Entonces nos pusimos en contacto, cambiamos algunos arreglos, pero siempre respetando sus expectativas. Creo que cambió la forma en que la gente de esta generación ve la música, reveló Ángel Aguilar. La canción lanzada el 13 de noviembre de 2020 fue escrita por Christian Nodal y Edgar Barrera. Alcanzó el número uno en la lista de las 20 mejores canciones mexicanas en general y el número ocho en la lista de las mejores canciones latinas de Billboard en los Estados Unidos. Fue la tercera aparición de Christian Nodal en la lista y el debut de Ángel Aguilar. Para grabar este tema, Christian Nodal pidió permiso al padre de Ángel Aguilar. La joven cantante también contó con el permiso y apoyo de su abuela, la legendaria Flor Silvestre. Ángel Aguilar lo contó así. Mi abuelita me dijo que era un tema que ofrecía justamente lo que la gente necesita ahora. Un poco de dulzura e inocencia, indicó la joven de 17 años. Los artistas mexicanos Christian Nodal y Ángel Aguilar conquistaron a los fans con la inocencia y la nostalgia que transmitieron en esta canción, que describieron como un homenaje a cuando las relaciones eran más fáciles. Los artistas considerados dos de los más importantes de la nueva camada en la música mexicana acompañaron su sencillo de un video musical inspirado en los juegos de video para niños pequeños y en los cuentos de hadas. Flor Silvestre fue justamente quien la animó a aceptar la propuesta de Christian Nodal de grabar la canción juntos. Christian Nodal explicó que tenía ganas de retomar la esencia de las rancheras románticas de las películas del cine de oro mexicano, esa época en la que el amor parecía más bonito, comentó el cantautor. Y bien, ¿qué piensas de este gran éxito de Christian Nodal y Ángel Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Rocío Godínez, Tania Carmona, Gloria Bernal, Amparo Barrón, Paulina Mora, Susana Elizabeth, Hidalgo Arce, Carlos Samir, Rocío del Carmen Mota Tierra Blanca, Gloria Villegas, Julio Jiménez. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.